Oha yu se kai kumori wo No es gasolina La refine de botellas de plástico Piensen en la estructura molecular del polietileno, tontos Es una molécula de gasolina con hidrocarburos de menos Se ve a simple vista Estaba 10 mil millones por ciento seguro Yo no iré, tengo que entrenar a los peleadores ¿Quién será el eléctrico? Si me llaman, yo iré No quiero, me da miedo que vaya alguien más Si me necesitan, trataré de ser de utilidad No me importa, pero explorar huevos me dolerán a espalda No creo que necesiten un mentalista para buscar minerales Convergencia, divergencia Ritual maldito inverso Rojo Extensión de dominio Vacío infinito ¿Acaso sobrepasó a mi dominio? Estás dentro del infinito Me apiadaré de ti y lo dejaremos hasta aquí ¿Quién diablos eres tú? ¿Quién dices? Que no es la gran Kuz Apenas comienzo a divertirme No puedo tocarlo Y aún hay más Y aún hay más No puedo tocarlo a mi dominio Es bueno ocultando su presencia Esto me da peor espina No puedo tocarlo a mi dominio Y aún hay más No puedo tocarlo a mi dominio Eso significa ¿Qué oyes? ¡Y abre ofertas en el supermercado! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos! ¡Tengo hambre! ¡Hora de almorzar! ¡No vas! ¡A caer! ¡En mi ciudad! ¡En mi ciudad! ¡Hora de almorzar! ¡Vamos! ¡ boleh! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!